¡Quítaselo, Rosita! ¡Muy bien! ¡Eso! ¡Ay, venga, venga! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Ánimo! ¡Muy bien! ¡Ahí! ¡Venga, venga, venga! ¡Tápala, tápala! ¡Muy bien! ¡Ánimo, ánimo, ánimo! Sí, esa soy yo, la entrenadora de las Panteras Rosas. Ustedes no se imaginan de qué manera un grupo de niñas me cambió la vida. Aguerridas, decididas y extrovertidas como son ellas. Nos unimos para luchar por un equipo de fútbol femenil. Ellas me transmiten su fuerza porque no dejan morir sus sueños. Por mucho tiempo se dijo que el fútbol era un juego de hombres, pero hoy estamos demostrando que las mujeres somos unas guerreras en la cancha. Claro que habrá quienes se sientan con el orgullo herido y humillado, pero llegó el momento de que las mujeres destaquemos en el fútbol y yo les demostraré que no solo es para los hombres, pero ¿cómo fue que empezó esta historia? Creo que todo pasó hace casi un año, cuando mi vida era otra y me encontraba en un lugar muy diferente. Los mandé a llamar porque ustedes dos son los mejores abogados de este bufete, pero mi socio y yo aún no sabemos a quién debemos promover para director de jurídico del área civil. Los dos tienen grandes logros y méritos. Muchas gracias por pensar en mí para el puesto. En lo particular, dé por hecho que no los defraudaré. Ni a usted ni a don Máximo. Le aseguro que seré yo la que obtenga ese puesto. Muchas gracias, licenciado. Es un honor tener ese reconocimiento. Más aún si viene de usted y de su socio, don Máximo. Mi capacidad está por encima de todos y no dudo que yo tendré ese puesto. Me parece muy bien. Los dos tendrán que demostrar su capacidad y competir por el puesto. Solo hay un lugar y lo va a obtener el mejor. Pueden retirarse. Muchas gracias. Con permiso. Gracias. Te lo dije. Los dos son muy ambiciosos. Estoy seguro que se van a matar para conseguir el puesto. Entonces, ¿qué? ¿Apostamos? Yo le voy a hablar. Tiene el ímpetu que se necesita para nadar entre tiburones. Yo considero que Tamara tiene más capacidad y es más astuta. ¿Apostamos lo de siempre? Sí, lo de siempre. Entonces, que comience la guerra de sexos. Solo te voy a pedir una cosa. No te vayas a enojar cuando te gane el puesto. Por favor, Tamara, no seas ilusa. La dirección jurídica es para alguien muy preparado como yo que tengo una especialidad. Creo que ya se te olvidó que tengo una maestría. Y salí mucho mejor calificada que tú. Así que mejor pasa a tu oficinita, Godín, a verme triunfar. Eso lo veremos. Voy a arrasar contigo. Que gane el mejor. La mejor soy yo, pero te amo. Vamos a celebrar. Te invito esta noche a cenar porque además quiero pedirte y darte algo. Muy bien. Estaré lista para ti como siempre. Pero no olvides que ahora empieza una competencia entre nosotros. Te felicito por tus logros en el trabajo, hija. Pero a mí me interesa más la cena que tienes con Orlando. Ay, mujer. ¿De qué cosas te preocupas? De niñedades. Ella está en edad de triunfar y de comerse al mundo. Sí, pero a veces por comerse al mundo se olvidan de lo primordial. El amor. Justamente mi contrincante para este puesto es Orlando. Pues lo vas a hacer trizas, hija. A mí no me gusta que los enamorados se anden contrapunteando. Hiciste una carrera universitaria brillante, hija. Tienes una maestría. Has logrado muchísimo en el despacho donde estás. Pero tienes 24 años. Y las mujeres debemos pensar en hacer nuestro hogar, nuestra familia, los hijos. Mamá, estás hablando como viejita del siglo pasado. Eso de que la mujer esté en casa ya pasó. Hoy en día la mujer tiene empoderamiento en el trabajo, en la política, en la economía. Yo tengo muchas aspiraciones, mamá. Pues yo solo digo que por querer tanto no lo vayas a perder todo. Una carrera profesional exitosa te alimenta el ego. Pero el amor de una pareja, de unos hijos, te alimenta el alma. Bueno, ya me voy a ir porque tengo la cena esta con Orlando. Los veo al ratito. Adiós. Gracias. Gracias. Pues salud. Salud. Gracias. Tamara, te amo. Eres la mujer de mi vida. Yo también te amo, Orlando. Desde que te vi me gustó que fueras un hombre inteligente y tan decidido. Eres una mujer extraordinaria, inteligente, hermosa. Y no tengo duda de que serás una gran esposa. Gracias. Tamara, ¿te quieres casar conmigo? No, este es el peor momento. Claro que me quiero casar contigo, mi amor. Pero no ahora. No pongamos fecha, mi amor. No hasta que sepamos cómo van a estar nuestras vidas. Te amo. Está bien, mi amor. Como tú quieras. Esperemos. Felicidades a los futuros esposos. Felicidades, hijos. Ustedes harán un gran matrimonio. Y felicidades al valiente que se atrevió a llevarse a la monstra. Yo fui la incómplice de Orlando para que le diera el anillo de compromiso. ¡Qué felicidad, hija! Perdón, señora Perla, pero todavía no nos vamos a casar. ¿Qué? ¿Cómo que no se van a casar? ¿Por qué? Bueno, Tamara ha decidido que deberíamos esperarnos un poco más. Pero por lo pronto vamos a vivir juntos para estar seguros de darnos el sí definitivo. Estas ideas modernas. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Salud. En estos seis meses, ustedes han demostrado toda su capacidad y demostraron que están altamente calificados. Pero, como Tom les había dicho, solo hay un puesto. Así es. Y quien ganó el puesto como director jurídico es... Orlando Altamira. Muchas felicidades, muchacho. Sabemos que todavía llegarás muy lejos y que el apellido Altamira será de prestigio. Perdón, ¿puedo saber por qué? Digo, tengo experiencia, mucha capacidad, soy una mujer preparada, organizada. Sí, sí, lo sabemos, pero sentimos que Orlando nos representa mucho mejor. Contamos con que tú apoyarás a Orlando en todo lo que necesite. Sí, señor. Voy a apoyar al nuevo director en todo. Muchas gracias. No se arrepentirán de su decisión. Empezaré enseguida a organizar el área. ¿Vamos? Con permiso. La cara que puso ella, apenas pude aguantar la risa. Sí, y ni modo, ganaste. Toma, ganaste la apuesta. Aquí está tu goma. Bueno, pues ahora sí me voy. Le dejaré mi escritorio a otra persona porque ahora sí tendré mi propio despacho. Y enorme. No entiendo por qué no me lo dieron a mí. Hacemos lo mismo. Incluso yo resuelto mejor los casos. Pero no importa, amor. Porque tú y yo somos pareja tanto en lo profesional como en lo personal. Somos un equipo. Lo mío es todo tuyo. Está bien. Soy buena perdedora ya. Y esos besos me terminan convenciendo. Disculpe, licenciado. Aquí está el joven Santiago. Él es el que va a ocupar el puesto que usted deja de vacante. El licenciado Toro me pidió que le dijera que usted le diera la bienvenida y la capacitación. Nadie mejor que tú para capacitar al nuevo elemento. Y bueno, si es una orden del jefe, así va a tener que ser. La verdad que el tal Santiago está muy verde. Se acaba de recibir. No es para tanto. Todos empezamos igual. Tenle paciencia. Se la voy a tener. Orlando, ya que eres el nuevo director, te quería pedir un favor. ¿Me puedes dar más responsabilidades, pero ya a nivel dirección? Yo sé que tú eres el director, pero a mí me gustaría que me compartieras más trabajo y que me dejaras tomar decisiones más independientes. ¿Y eso por qué? Porque me siento estancada. Me había hecho mucha ilusión tener el puesto que tú tienes y entiendo que perdí, pero me gustaría explotar más mi capacidad. Claro. Tú serás mi brazo derecho, como eres en mi corazón. Ay, doctor, sí, precioso. Gracias, mi amor. Ya es bien tarde. ¿Y el nuevo? No ha llegado. ¿Quién se cree que es? ¿El jefe? Anoche dijo que iba a hacer unas compras, porque como recibió su primer sueldo, pues... Pues sí, pero que se vaya de compras otro día, no cuando mal lo necesitamos. Buenas tardes, ya estoy aquí. ¿Quién demonios te crees para llegar a esta hora? Teníamos que meter un escrito antes de las 12 del día. ¿Y dónde estaba el joven? De shopping. Podemos estar teniendo una urgencia y tú, de shopping. Yo la avisé a Anita y le dije que no iba a poder llegar temprano. Pero Anita no es tu secretaria, ¿eh? Y tampoco este despacho tiene por qué tolerar por qué tú te mandes solo. Yo no tengo por qué escucharte. Mira, para empezar, tú ni siquiera eres mi jefa. Pues sí, podré no ser tu jefa, pero sí soy la persona que te capacitó. Y tienes que colaborar conmigo para sacar adelante el trabajo. Ahorita mismo me pongo a trabajar. Yo de una vez te digo que no voy a permitir que te quieras pasar conmigo. Licenciada, ya está listo el escrito. ¿Quiere que de una vez lo mande al juzgado séptimo? Sí, Anita. Gracias. Con permiso. Mire, licenciada, ya ni ha dado coraje si llévese las cosas tranquila, porque al parecer el muchacho fue recomendado por alguien. ¿Por qué lo dices? Porque le están pagando un dineral. ¿Tú sabes cuánto? Sí, 60 mil pesos. ¿Qué? ¿Le están pagando el doble que a mí? ¿Y es el nuevo? Ay, licenciada, nada más no se vaya a meter en un lío. Y si se mete, no voy a decir que yo fui la que le dijo. No, no, no. No voy a decir nada de ti. Pero si tengo que reclamar que le estén pagando eso, a un fulano te acaba de llegar. ¿Qué? Me parece muy bien cómo estás manejando esta demanda con la transnacional. Estoy seguro que eso nos va a dejar muy buenos dividendos. Qué bueno que la satisface. Voy a seguir trabajando. Por cierto, Tamara está allá afuera. Quiero hablar con ustedes. Sí, que pase. Carmelita, dígale, por favor, a la licenciada Otaola que pase. Disculpen por la interrupción. Pero lo que vengo a decirles es de carácter personal. Quisiera saber por qué el chico recién egresado de la universidad y que yo capacité, gana el doble que yo. ¿Ves? Ya cayó. No deberíamos darte explicaciones, pero te las daremos en consideración a Orlando. Fue simplemente porque Santiago acaba de casarse, paga renta, tiene que mantener una casa y es el jefe de familia. ¿Y eso qué tiene que ver? ¿Él gana el doble simplemente porque yo soy mujer? ¿Eso me quiere decir? Claro que no. Pero tú vives con tu pareja, que es Orlando. Él solventa todos tus gastos. Eso es una tontería. Y no estoy de acuerdo con cómo están las cosas. Pues es una lástima porque no van a cambiar. Tamara, trata de calmarme. No, 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 yo no me voy a calmar. Porque a mí me parece que se me está discriminando por el simple hecho de ser mujer. ¿Y cómo han cambiado los tiempos? Aún recuerdo aquella maravilla de hace algunas décadas donde las mujeres eran más cuidadosas de su casa y de su hogar. No es posible lo que estoy escuchando. Será mejor que presente mi renuncia. Eres una excelente abogada, no lo eches a perder. Ustedes lo están echando a perder. ¿Por qué si soy una buena abogada se me paga la mitad que uno que acaba de entrar? Ya te explicamos. Pues no lo acepto. Y prefiero renunciar antes de seguir en un lugar donde se me discrimina simplemente por ser mujer. Tamara. Tamara. Toma, viejo zorro. Me ganaste. Sabías que no iba a aguantar. Eso de la equidad de género son puras vaciladas. Me estás llevando al extremo esto. No te vayas. No estás pensando bien las cosas, Tamara. Precisamente porque las pensé estoy haciendo esto. No le dijiste nada a los abogados. Permitiste que me faltaran al respeto. No te estaban faltando al respeto. Además, yo no les puedo decir nada. Son los dueños de la firma y me acaban de ascender. ¿No te das cuenta que me estaban discriminando por ser mujer? Eres un cobarde. No me supiste apoyar. Así que aquí se acaba todo. Aquí tienes tu mugranillo. Ya hemos terminado. ¿Qué pasó, hija? Fracasé, mamá. Me hicieron menos en el trabajo y Orlando no hizo nada. No me apoyó. Estás exagerando las cosas, hija. Ay, mamá. ¿Por qué siempre que se trata de defender los derechos de una mujer te pones así? Como si yo no tuviera la razón. Hija, ¿qué quieres que te diga? Yo soy de otra época. Pues tu época es muy retrógrada, mamá. Esto parece la edad media. Están cañones, de verdad. ¡Órale, hermanita! Hace mucho que no te vayamos a jugar con el balón. ¿Siempre fuiste muy buena jugando a fútbol? Había olvidado lo increíble que es jugar fútbol. Oye, ¿y qué piensas hacer en lo que consigues trabajo? Pues seguir buscando. Alguna puerta se tiene que abrir. Pues yo te puedo recomendar a una amiga que tiene una escuela. Ella necesita maestras de inglés. Tú lo hablas muy bien. ¿Harías eso por mí? Claro. Aquí estamos los hermanos. ¡Ea! A ver, espera. Buena. Ay, como mano. Sí, ¿eh? El árbitro te saca roja, ¿eh? ¡Buenos días! ¡Buenos días! Yo soy la maestra Tamara Otaola. Les voy a dar la clase de inglés. Pero antes me gustaría conocerlos. Díganme su nombre, díganme cuál es su sueño más grande. ¿Sí? A ver, vamos a empezar contigo. Yo me llamo Rosa María Torres, pero todos me dicen Rosita. Yo quiero ser futbolista, aunque por el momento me conformaría con tener aquí en la escuela un equipo de puras mujeres. ¿Y por qué no lo tienen? Porque el maestro Leo y el director dicen que el fútbol es solo juego de niños. ¿Eso te dijeron? Sí, y nos morimos por tener nuestro equipo. Pues lo van a tener, porque yo les voy a ayudar a que tengamos un equipo de fútbol femenino. ¿Y qué creen? ¿Qué? ¡Que van a ser campeonas! ¡Sí! ¡Ay, dime una brodia! ¡Sí! 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 ¡Ay, dime una brodia! ¡Sí! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! No lleve por otro lado las cosas, maestra. No es un problema de equidad de género por el cual las niñas no tengan un equipo de fútbol sóccer. Es un problema de dinero. Por favor, explíqueme para que yo pueda entender la situación. No tenemos presupuesto más que para un solo equipo. Y ese equipo por años ha estado compuesto de varones. No entiendo por qué ahora tendría que ser diferente. Porque las mujeres también tienen derecho a hacer deporte. Por eso. Tiene usted razón. Pero no tengo los fondos. No puedo hacer otra cosa. Y tampoco podemos dinamitar lo que se ha logrado en el presupuesto deportivo de la escuela solo por tener dos equipos. ¿Y qué pasaría si el equipo de las niñas es mejor que el de los niños? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!